Esto se debe al proceso de desconcentración que brinda la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública en 10 direcciones regionales. Esto inició el lunes 7 de septiembre y son trámites que antes solo se podían realizar en las oficinas centrales. Gracias a Dios para este año 2015, bueno más bien desde el 2014, se inició en el Ministerio de Educación Pública un proceso de desconcentración de algunas direcciones regionales y eso por un mandato de auditoría interna y de la contraloría principalmente. Así iniciamos el proceso de desconcentración, 10 direcciones regionales de las 27 que hay en el país y dentro de ellas está la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón. Los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación Pública podrían realizar consultas salariales, abrir expedientes laborales o gestionar una incapacidad. Esta desconcentración viene a ofrecer nuevos servicios a los docentes o a los usuarios principalmente de acá de la Dirección Regional, pero también tenemos la posibilidad de brindarles servicios a otras direcciones regionales que no están adscritas en el proceso de desconcentración, caso de Grande de Terramo, Coto y Aguirre principalmente. Las oficinas centrales capacitaron a 140 funcionarios de las regionales para ofrecer este tipo de servicios. La desconcentración de recursos humanos inició en el año 2014 con 8 direcciones regionales de educación. Este año las 27 oficinas regionales ofrecen diferentes servicios de manera que ya no habrá que trasladarse a San José. Tenemos nuevos servicios, como les dije, uno de los principales es que podemos o tenemos la potestad ya de hacer propuestas de nombramiento hasta por cuatro meses, que antes estaba supeditado nada más a un mes. Hoy podemos hacer licencias de maternidad que son por cuatro meses, permisos sin goce de salario, por esa misma cantidad de tiempo por cuatro meses. También podemos abrir, tener apertura de carrera profesional acá. Entre los servicios disponibles están consultas salariales en periodos vigentes, apertura de expediente laboral, asignación de grupo profesional, aval de títulos, recepción de salario, rebajos salariales por ausencias, incapacidades del INSS, permiso con goce de salario en caso de matrimonio, nacimiento o fallecimiento de un familiar, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!